16 días para el combate 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 17 días para el combate 17 días para el combate La mala es que no traigo explosivos Si hasta Dan tenía una pistola en su despacho ¿Cómo no iba a tener una Oleri? Dan guardaba 200 dólares en la caja fuerte Oleri unos 20.000 en un cajón ¿Cómo no iba a tener una Oleri? ¿Cómo no iba a tener una Oleri? Tras el cuadro se escondían informes más o menos sucios de distintas personalidades De la S a la Z Casi todas relacionadas con el mundo del deporte A eso se refería Oleri cuando decía que los detectives y la policía eran amigos suyos ¿Cuántos espiaban para él? Y puestos a colaborar ¿A quién espiaría yo? Según el informe de Al Stone, este era tan difícil de corromper y tenía tal ausencia de mierda encima Que Oleri había optado por una estrategia más sutil Por lo visto, cuando cortó con la tenista Helen Moore, lo montó para que ella y Stone se conociesen Hubo suerte y empezaron a salir juntos Al dejar el informe en su sitio, me quedé clavado ¿Quería arriesgarme a saber lo que Oleri sabía acerca de mi buen amigo, el comisario incorruptible? Respiré Oleri había intentado comprar a Smirnoff varias veces, sin éxito Por suerte no había nada que ensuciase su buen nombre Ni el mío Thorpe había sido una promesa del fútbol antes de la guerra De la que volvió con honores y medallas al valor Tras el armisticio, reemprendió su carrera Ganó tres ligas y un par de trofeos al mejor jugador Se retiró a causa de un accidente que le dejó sin movilidad en las piernas Creó su empresa de publicidad deportiva hace cuatro años Pero, según los archivos, Oleri ni tan siquiera había intentado corromperlo En la carpeta de Bobby Yale apenas encontré los resultados de un meteórico inicio de carrera Veinte victorias seguidas Dieciséis de ellas por KO Sin embargo, justo al final del informe Alguien había subrayado varias veces una palabra Intocable Irlanda, cómo no Menuda obsesión tiene el amigo Edición limitada Ejemplar 2 de 3 Escuchamos, si puede llamársele escuchar, al romance sentimental Tus ojos actúan como la luna Si ya no están juntos, ¿por qué guarda Oleri tantas fotos de momentos románticos con Helen Moore? Espero que Oleri jamás se obsesione conmigo Espero que Oleri jamás se obsesione conmigo El archivo de Helen Moore fue sin duda Uno de los más jugosos Se trataba de una tenista del montón Cuya carrera fue lanzada por Oleri Quien amañó partidos para que ella ascendiese en el ranking Sin embargo, hacía ya un año que Oleri no había amañado partidos para ella Pese a ello, Helen Moore continuaba sin perder Fuese como fuese, estaba claro que Oleri tenía material suficiente como para arruinar su carrera Por extraño que parezca, los informes indicaban que la razón por la que Oleri había contratado a Jake como guardaespaldas Era precisamente su ausencia de trapos sucios Cuando se paponeaba entre la alta sociedad, prefería rodearse de gente limpia No, 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 no Por suerte o por desgracia, los archivos de la N a la R no incluían a nadie a quien pudiese relacionar con el caso. Por suerte o por desgracia, los archivos de la N a la R no incluían a nadie a quien pudiese relacionar con el caso. El informe sobre Cassidy era, posiblemente, el más abultado de los archivos de O'Leary. Al parecer, su rivalidad venía de lejos, tanto que se espiaban mutuamente de las formas más improbables. Al menos, confirmé lo que ya me había dicho Jail ante la negativa de Dan de entrar en la asociación de agentes. Cassidy lo había amenazado. La leyenda sobre la honestidad de Dan crecía incluso en informes tan sucios como los de O'Leary. Como ya me había contado Jail, Dan había echado a patadas a uno de los hombres de O'Leary que merodeaba por el gimnasio. El informe del padre de Jail era el más breve de todos, ya que de él solo quedaba el nombre. ¿Alguien se había llevado el resto? ¿Por qué? ¿Alguien se acercaba? ¿Somos o no somos trabajadores ejemplares, Jim? ¿En plena noche? Y haciendo horas extras. Eh, Jimmy, ¿qué te parece? Parece que está cagadona. Pero, Jimmy, encima que te damos trato de alfombra roja. Incluso has entrado en el despacho del jefe. Eres un tipo con suerte. No dirás que no te trato bien, Jimmy. Responde, imbécil. Sí, sí, muy bien. Pero, ¿por qué me...? Shh, tranquilo. ¿Cuánto llevas trabajando para mí, Jimmy? Tres, tres meses. Ah, sí. Te contraté justo después de que muriese tu primo Martin. ¿Qué castigo aplicarías a alguien que atropella a un hombre inocente y se da a la fuga, Jimmy? No, no lo sé. Y tú, Wilson, ¿qué le harías? No, no. Por favor, no. Yo no he hecho nada, lo juro. ¡Oleri! ¡La policía nos tiene rodeados! ¡A ti ya no! No dirás que no te trato bien, Jimmy. Responde, imbécil. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero, ¿por qué me...? Shh, tranquilo. ¿Cuánto llevas trabajando para mí, Jimmy? Tres, tres meses. Ah, sí. Te contraté justo después de que muriese tu primo Martin. ¿Qué castigo aplicarías a alguien que atropella a un hombre inocente y se da a la fuga, Jimmy? No, no lo sé. ¿Y tú, Wilson? ¿Qué le harías? No, no. Por favor, no. Yo no he hecho nada, lo juro. Era un buen tipo, aunque... Claro, que te voy a contar. Tú lo conocías mejor, ¿no? Era mi primo. Yo... Esa fue la razón de que yo te contratase, Jimmy. Martin era un gran amigo. Y su viuda me aseguró que tú eras un buen chico, que lo harías bien, que necesitabas el dinero. Y yo tengo mi corazoncito. Pero, ¿sabes? Ayer volví a hablar con ella. Nos contó lo que hiciste con esa pistola, Jimmy. Esa no es forma de tratar a una viuda. Miente. ¿Por qué iba a hacerlo? Oleri, déjalo. Nadie merece morir, ni si... Tú sí. Era un buen tipo, aunque... Claro, que te voy a contar. Tú lo conocías mejor, ¿no? Era mi primo. Yo... Esa fue la razón de que yo te contratase, Jimmy. Martín era un gran amigo. Y su viuda me aseguró que tú eras un buen chico, que lo harías bien, que necesitabas el dinero. Y yo tengo mi corazoncito. Pero... Sabes, ayer volví a hablar con ella. Nos contó... Lo que hiciste con esa pistola, Jimmy. Esa no es forma de tratar a una viuda. Miente. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Y qué me dices de su hijo? Tanto controlas el tiempo que puede aguantar la respiración un niño... Con la cabeza metida dentro de un retrete. Desgraciado. Yo... Yo no quería. Fue idea suya. Poleri, déjalo. No puedes tomarte la justi... Sí. Sí puedo. ¿Y qué me dices de su hijo? Tanto controlas el tiempo que puede aguantar la respiración un niño... Con la cabeza metida dentro de un retrete. Desgraciado. Yo... Yo no quería. Fue idea suya. Egoístamente, me alegré de no haberme arriesgado para salvar al tal Jimmy. Puede que ni siquiera alguien como él merezca morir. Pero también cabe la posibilidad de que yo no merezca morir por alguien como él. ¿Quién? ¿Quién fue? Casi. Fue cosa suya. Dijo que si asustaba a la viuda, conseguiría que usted me contratase y... ¡Nada, nada! Calmémonos. Está... Está bien. Hay dos principios... Inquebrantables en mi vida. Primer principio... El amor que siento por mi familia. Haría cualquier cosa... Por protegerla. Segundo principio... No jugarme mi destino a los dados. Siempre juego sobre seguro. Y añadiría... Un tercer principio. O mejor... Una norma. Si algo... Amenaza a uno de esos dos principios... Me encargo personalmente... De ello. La primera vez... Que alguien murió por mi culpa. Pese a que yo solo di el soplo... No, no, no. ¡Pero Yeme! ¡No me interrumpas! ¡Sois todos iguales! Bueno... Dejémoslo. Vas a llevarle un mensaje a esa morsa asquerosa de casi... Sí. Sí, claro. Sí. Lo que sea. Sí. Buen chico. ¿Cuál... ¿Cuál es el mensaje? Ah, Jamie, Jamie, Jamie. No me has entendido. Tú... Eres el mensaje. Venga. Enrolladlo. Que Cassidy reciba el mensaje... Para desayunar. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Eh! ¿Dónde te has escondido, pececito? ¿Otra vez que te quedas sin oír el final de mi discurso? También, en bigalle, duca, un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¡Que após un mes de tu cadí, que te quedas sin oír el final de mi discurso? Gracias.